www.achiras.net.es, el portal de Girón. Cambios de domicilio. Iniciamos ya con la campaña de cambios de domicilio, en la cual estamos trabajando ya desde este 15 de septiembre. Lo vamos a hacer hasta el día 12 de octubre y estamos en diferentes partes de la ciudad de Cuenca y de la provincia. Dentro de los requisitos tenemos la cédula de identidad y alguna planilla de servicio básico, sea agua, luz, teléfono, donde podremos evidenciar la dirección en donde reside el ciudadano. Padrón electoral para Girón. Vamos a concretarlo una vez que tengamos el cierre del registro electoral, que lo vamos a tener el 2 de noviembre y con su aprobación el 6 de noviembre. Una vez que cerremos ya el registro electoral, vamos a tener un número definitivo de electores en cada uno de los puntos de nuestra provincia. Sin embargo, la proyección que tenemos es del número que les decía de 15.520 electores. Voto en el exterior. Un proceso electoral de seccionales se lo realiza únicamente en territorio nacional. Sin embargo, este al ser un proceso electoral en el cual vamos a elegir a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana, nos obliga a que facilitemos el acceso al voto a nuestros hermanos que se encuentran en el exterior. La única papeleta por la que van a votar los migrantes es por la de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana. Inscripción de candidaturas. Iniciamos el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Elección interna de candidatos. Dentro de las obligaciones que tienen para poder presentar candidaturas es que realicen su proceso de democracia interna para elegir a sus candidatos. En este proceso tenemos que estar presentes como Consejo Nacional Electoral avalando el proceso. En caso de que no se lo haga así, no podrán inscribir o la Junta Provincial Electoral no les admitirá la inscripción de su respectiva candidatura. Campaña anticipada. Más bien instar a la ciudadanía que si evidencia algún tipo de publicidad que pueda ser un acto o pueda considerarse un acto de campaña anticipada presente en su denuncia, la ciudadanía puede ser parte también de esta vigilancia que se hace. Promoción de nombres de autoridades en obras públicas. Se levanta de todas maneras la evidencia y una vez que se efectivice, entre comillas, esa posible candidatura, ya nuestro departamento de fiscalización verá si efectivamente se va a imputar al gasto electoral de tal organización política y de tal candidato. Partidos y movimientos políticos habilitados. En la provincia de la SOI tenemos 19 organizaciones políticas, de ellas tenemos 3 que son a nivel provincial, a nivel cantonal tenemos 13 organizaciones políticas que son Movimiento Unidad, Progreso y Democracia de Girón, Movimiento Popular, Democracia y Libertad de Santa Isabel, Movimiento Todos Unidos San Fernando, Movimiento Político Todos Somos Pueblo de Santa Isabel y Movimiento Así del Cantón Santa Isabel, a las que se sumarían las 17 organizaciones políticas que están habilitadas a nivel nacional. 36 organizaciones políticas aquí que correrían para competir, por decirlo coloquialmente, en el proceso electoral 2019.